Yo fronteo porque puedo Soy sangre dominicana con género y con talento La música en mi aliento, siempre digo lo que siento Activa cien por ciento, dure en el movimiento Soy urbana, soy Luisa, ni represento con talento Recujan que llegó la mami de este movimiento Hay puertas pa' los míos, por eso lo vacilo Recujan que llegó la mami de este movimiento Tú enfalaste siempre con los mismos Recujan que, recujan que, recujan que, recujan que Que llegó la mami, llegó la mami, llegó la mami Recujan que, recujan que, recujan que, recujan que Que llegó la mami de este movimiento Yo fronteo porque puedo Yo fronteo porque puedo Porque puedo, yo fronteo Porque puedo, porque puedo Yo fronteo porque puedo Que si pruebo en buena, que si soy bacana Que en mi coro se temblor, lo que venga en gana Que si yo fronteo, lo hago porque puedo Que si yo fronteo, lo hago porque puedo Recujan que llegó la mami de este movimiento Hay puertas pa' los míos, por eso lo vacilo Recujan que llegó la mami de este movimiento Tú enfalaste siempre con los mismos Recujan que, recujan que, recujan que, recujan que Que llegó la mami, llegó la mami, llegó la mami Recujan que, recujan que, recujan que, recujan que Que llegó la mami de este movimiento Yo fronteo, porque puedo Yo fronteo, porque puedo Yo fronteo, porque puedo Soy sangre dominicana con género y con talento La música en mi aliento, siempre digo lo que siento Activa 100%, dure en el movimiento Soy urbana, soy Luisana y represento con talento Yo fronteo, porque puedo Luisana la seductora, Oso Black Entertainment La Roca Production Toda mi gente que están activa Controlando el sistema Ya tú sabes